Hola Y como que se me fue el dolor de cabeza Lo tengo pero no lo tengo Entonces dije No quiero perder ya la tradición De subir videos 4 veces a la semana Quiero seguir y mantenerme en ese Horario, no horario Pero si no es que yo de subir videos Y nada esto es un Un tutorial De este maquillaje que Que ven Ni modo Lo obtuve utilizando Las paletas de Bueno una de las paletas de Slick Makeup Y me encantó No se Me encantó Los colores son bastante preciosos Y pues nada Solo quería Agradecerle a todas las que se han suscrito a mi canal A las que siempre me apoyan Dejenme sus likes Sus deditos arriba Para saber Cuales son los videos que a ustedes les gustan Y trae contenido Que ustedes deseen Y así me dejan saber Si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Si estoy haciendo algo mal Déjenmelo saber en la cajita de comentarios Que Su crítica Después que sean Constructiva Para mi Es un placer Escucharlas Y pues nada Suscríbete Si no lo has hecho Si quieres saber Cómo obtener este maquillaje Paso a paso Solo quédate viendo Ok Ya tengo todo el ojo hecho Solo que estoy esperando A ponerme la base Y todo Para Terminar de hacerme la parte De Las pestañas inferiores So vamos a empezar Ya yo aquí Me apliqué El 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 Wet n Wild Primer De la gama De Fergie Y Voy a estar utilizando La paleta De Sleek Makeup En El tono 578 Storm No sé si se vaya a poder Ver Ahí Ok So Antes de yo Aplicarme cualquier sombra Yo aplico El Cuando son Tonalidades así Que son un poco más oscuras A mi me gusta Siempre Aplicarme Un Un color de transición Que sea mate Y que sea Un poquito Más oscuro De mi tono de piel Pero que esté En esa gama De De los colores Casi De mi tono de piel Solo para tener Ese color de transición Y sea más fácil Difuminar Los colores Oscuro Se voy a utilizar Una brochita así Ya yo aplique El producto Y esto Yo lo voy a aplicar En El párpado Inmóvil Y la cuenca Y ustedes Aplican Lo que ustedes Piensen El tono Que ustedes Deseen Mejor dicho Y yo siempre Lo llevo Hasta la esquina Interior Del ojo No sé Siempre me ha gustado Hacer eso Y bueno Y bueno Difuminen Hasta que Este bien Difuminado Luego de esto Voy a utilizar Una brocha Mediana Esta es De Sonia Keshe No sé Si se dice así Pero bueno Así le digo yo Sonia Keshe Y voy a utilizar Como les dije Que iba a utilizar La paleta Storm De Sleek Makeup Y el primer tono Que voy a utilizar Se llama Snowstorm Y es este Color Como piel Pero tiene Tonalidades bajas Como oro Y eso lo voy a aplicar Hasta El medio Hasta la mitad Del párpado Móvil Y un poquito En el Lagrimal Para así Darle Como que Luz Al ojo Yo muchas De las veces Llevo el color Aunque sea Hasta La mitad Del párpado Móvil Lo llevo Un poquito Más Lejito Pues Ya que Cuando aplique El próximo Color Pues sea Más fácil Para difuminarlo El próximo Tono De esta paleta Va a ser El color Firestorm Y es como Un color Cobrizo Violeta Y bueno Voy a utilizar También una brocha Mediana De sombra Y lo voy a aplicar En el resto Del párpado Móvil Y como pueden ver Me estoy quedando En el párpado No estoy pasando No estoy pasando Para el pliegue O la cuenca Porque ahí Vamos a aplicar Dos colores Bien oscuros Y no queremos Que se suba Un poco más Para arriba Del De la cuenca Ahora voy a utilizar Este Dos tonos El tono Que voy a utilizar Se va a llamar Es un color Como negro Con verde Y un Violeta Con tonalidades Baja Azules Son esos dos colores Se llaman Storm Cloud And Electric Storm Que son estos dos Este es el Cloud Y este es el Electric Storm Y los voy a mezclar Los dos colores Un poquito Y voy a ir A Directamente A depositar El color En el pliegue Sin llevarlo Más arriba Del pliegue Y voy a tratar De hacer como que Una vez O la V Como le digan Vamos a utilizar Una brocha Limpia De difuminar Yo estoy utilizando Esta también De Sonic Heshack Y vamos a Difuminar En Moción Circular Y el Wiper Motion Y difuminen Hasta que La mano Se le caiga Asegurarse Que difuminen Bien Pues Para que El El look Se vea Terminado Un pliegue Un pliegue Un pliegue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es en el tono Bone. Ahí lo dice Bone. Así, un tono color piel, mate. Y bueno, ahora lo aplicamos en el hueso de la ceja. La misma brocha que utilizamos para difuminar, la volvemos a coger y difuminamos ese blanco. Bueno, ese color crema, mejor dicho. Yo voy a ir con la brocha que utilicé para aplicar el color de transición. Así. Vamos a asegurarnos que estas cejas no se vayan para ningún lado. Bueno, yo voy a hacerme el delineador, pero eso yo lo hago fuera de cámara y regreso para atrás. Bueno, chicas. Ya tengo el ojo completo, pestañas puestas, delineador, máscara. Y rápidamente les voy a decir cuáles fueron los productos que utilicé. De delineador, utilicé este de L'Oreal Carbon Black. Este es el que tiene el pincel como brochita. Que no es como el otro. Pero lo que yo hago es que como tengo este producto y es el mismo producto que este, solo utilizo el Wend de este porque se me hace más fácil y me gusta mucho más como lo aplica esta brochita. El delineador que utilicé fue el de Jordana en el color negro, el normal. De pegamento utilicé este que es el de, ¿cómo se llama este? El Duo. El pegamento, este es en el transparente. Utilicé las pestañas de Cara en el número 14, 4, 15, perdón. Esto yo lo compré en el website ese que todo está a dólar, en el Shop Me ese. Esto me lo apliqué en las cejas para que no se reborcaran las cejas esas. Mascara que utilicé fue esta de Rimmel, Two Days, Day to Night, perdón. La Glam Eyes Day to Night en el tono Extreme Black. Y la segunda que utilicé fue la Voluminous Carbon Black, pero esta tiene el cepillito medio curviado. Eso fue todo lo que utilicé. Entonces, yo lo que hago es que utilizo, ligo mi foundation con mi primer y los mezclo. Yo les voy a enseñar dónde yo los mezclo. Yo los mezclo en una de estos transparentes. Y ahí pongo el primer de los ojos, bla, bla, bla. Anyway, bueno, ya yo los mezclé. Tengo un pequeño bajo ahí que está crónico y otro ahí. No sé qué está pasando. Bueno, voy a usar la esponjita de Real Techniques. Y yo mojo la brochita con el City Color All Set Spray ese que me encanta. Como pueden ver, yo lo que me trato, trato de no aplicar el producto en la área de las ojeras porque ahí pues quiero que tenga el más mínimo, lo menos posible de producto para que no se me pliegue, se me haga pliegue. Y esta base me encanta porque es una de las únicas bases que me machea exactamente a mi tono de piel. Y bueno, yo no me pongo bronceada en el verano y menos ahora porque con las pastillas que estoy tomando para el tratamiento de los dolores de cabeza, no puedo exponerme al sol. Así que lo que voy a hacer es, con el otro end de la esponjita que no tiene nada de producto, voy a coger el polvo de ELF que viene en este envase, es que es transparente. Es el High Definition Powder, en el color Sheer. Y yo lo que voy a hacer es coger y no aplicar de nuevo en ninguna parte de las ojeras. Con una brocha. ¿Dónde estás, señorita? Mírala aquí. Me gusta esta brochita que es la de ELF, la Blending Brush. Y difumino todo ese polvo que acabo de aplicar. Ok, vamos a empezar con el Primer, que es Primer Concealer y este es el Better Skin, el Super Stay Better Skin de Maybelline y me encantan de que lo compré. Le he dado paletas que ustedes no tienen idea. Y para sellarme el corrector, yo utilizo el High Definition Under Eye Setting Powder en el color Sheer. Y voy a utilizar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto lo voy a utilizar para sellármela. Ponla acá. Ven acá. Y yo siempre mojo la brocha con el Air Setting Powder que estoy utilizando al momento. Porque, no sé, me gusta. Y yo tengo unas ojeras poderosas, son de nación. Desde que nací, yo creo que tengo ojeras. Corre mi familia tener bastante ojeras. No sé. No sé qué está pasando con eso. Por más que yo descanse, yo puedo dormir todo el día. Y como quiera, voy a tener ojeras. Ay, perdón. Voy a aplicarme un poquito de este corrector. Que es el de Revlon Concealer. A mí me encanta este corrector. Es como que tiene más cobertura. Y es ahí, en esa área que se me ven unas pencas de ojeras que ustedes no tienen ni idea. Mamacita. ¡Wow! Siento como que... Bueno. Ok. Ok. Como les dije, voy a utilizar el Setting Powder de E.L.F. Yo lo mezclo con el High Definition de la cara. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo me he hecho mucho. Para hacerlo de... Para que... Cake... No. Bueno, para que se selle bien. Un ratito. Un rato ahí. Déjenme saber si ustedes hacen esto. A mí me está gustando donde que lo estoy haciendo. No me causa pliegue. ¿Qué le pasó a las cejas? ¡Oh, my goodness! Ah, no sé si se pueden dar de cuenta. Desde la última vez que hice el video. Que me había... Me había recién pintado las cejas. Pues miren. Poco a poco se van este... Se van este... ¿Cómo se llama? Se van aclarando. Y bueno. Para sellar esto. Yo voy a echarme este producto. Me encanta. Como pueden ver. Todo. Lo utilizo para todo. Ay, huele tan bueno. ¿Qué le iba a decir? Sécate. Sécate. Que necesito que te seques. Ya. Voy a utilizar más que un color en la parte de las pestañas inferiores. Este es el look final. ¿Qué les puedo decir? Me contorné con el Wet n Wild Contouring Palette. Rubol. Utilicé Wet n Wild en el tono Blushing with Danger. Me ilumine el rostro. Si encuentro lo que utilicé para iluminarme el rostro. Fueron éxitos. There we go. Con el de Essence en el tono Swag. Y como les dije. En la parte. En las pestañas inferiores. Y voy a utilizar un solo color de los que utilicé. Y ese va a ser el Electric Storm. Que es este. Ese azul. Con tono violeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el labial que tengo puesto es el de Wet n Wild en el tono Smoking Hot Pink. El número 905D. Pues si acaso no entendieron ese. Pues ese es el tono que está ahí. Y nada. Las voy a acercar para que vean el look final de los ojos. A mí me encantó. Es un poco dramático. Pero hace tiempo que no hago algo bien brutal de dramático. Y esto no es brutal de dramático para mí. Pero para muchas personas sí. Como les dije anterior. No sé si lo mencioné. Todos los productos utilizados. Los voy a tratar de dejar en la cajita de información. Igual que el website de estas paletas. De Sleek Makeup. Nada. El próximo video va a ser. Voy a estar vestida igual. Pero les voy a hacer una. Un pequeño review. De estas paletas. Creo que va a ser mejor así. Que yo en vez de hacer los. Demo. Demo y. Demo. Demo. Review. Juntos. Porque el video se hace demasiado largo. Y a mí no me gusta hacer. Videos. Sin explicarles. Porque después. Eso no tiene propósito. Creo que eso va a ser mejor idea. Ustedes déjenme saber. Si piensan que eso sería mejor idea. Hacer los demos. Como un tutorial completo. Para que ustedes vean como los productos funcionan. O si quieren un demo. Igual. Juntos con los reviews. Me dejan saber. Sé que he estado haciendo muchos reviews. Los estoy haciendo ahora. Porque no solía hacerlo. Y siempre compro productos. Y no les dejo saber. Que tal. Se me olvida. Ahora estoy haciendo todos estos reviews. De productos. Que siempre me han preguntado. Cómo trabajan. Qué tal. Y eso. Pues para dejarles saber. Porque ese es el propósito del canal. Decirles cómo trabajan los productos. Si los recomiendo. O no los recomiendo. So. Este. Me dejan saber. Si no les gusta. Que esté haciendo tantos reviews. Pero por igual. Estoy también haciendo. Makeup tutorials. Este. Junto con los reviews. Pero me dejan saber. En la cajita de comentarios. Um. Si les gusta. Que lo estoy haciendo así ahora. Um. Tutorial separado. O. Le gustaría. El tutorial. El tutorial junto con la reseña. Um. Y también déjenme. De dónde son ustedes. Quisiera saber. De dónde me están viendo. Um. Para saber. De dónde son cada una. Me gustaría. Y así. Tenemos que. Como un tópico. Para interactuar. En la cajita. De los comentarios. Nada. Las dejo. Saben que la foto. Va a estar al final. De el video. Y ya saben. Síganme en mis redes sociales. Y también. Creo que se me olvidó. En el video pasado. Ponerle. Mi Snapchat. Y. A. Mi Periscope. No me he atrevido. A hacer un Periscope. Como que lo hago por dos minutos. Y luego me salgo. Y lo borro. Este. Pero déjenme. Síganme. Um. Pues para chismosear. Y hablar. Y tú sabes. Todo eso. Nada. Las quiero. Muchas gracias a las que se hayan suscrito hasta el momento. Déjenme su like. Para saber que el video. Es de su agrado. Y para yo saber. Cuáles son los videos que más les agradan a ustedes. Porque este canal es de ustedes. Y yo quiero traerles. Pues contenido. Que a ustedes les guste. Nada. Um. Espero que el video haya sido de su agrado. Eh. Nada. Las quiero. Bye. 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 Gracias. Gracias.